Triste es mi vida Que hasta la muerte el amor sería Esos regalos que tú me hiciste Hace poquito te los mandé Los regresaste con remitente Si te arrepientes te esperaré Pasan los días y yo tomando En las cantinas por tu querer En cada copa te estoy mirando No te me borras, te voy a hacer A veces paso por donde vives A ver si acaso cambio mi suerte Yo me conformo con saludarte Y nunca olvides que estoy pendiente Esos regalos que tú me hiciste Hace poquito te los mandé Los regresaste con remitente Si te arrepientes te esperaré Pasan los días y yo tomando En las cantinas por tu querer En cada copa te estoy mirando No te me borras, te voy a hacer 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 No te me borras, te voy a hacer